Estas conectado a la mejor salsa de la web Música Cuando yo más me lo gozo Es que se pone sabroso Cuando yo más me lo gozo Es que se pone sabroso A mí me gusta la rumba Tomé a gozar con los cueros Tumba, maraca y bongo Y aquel guate que ya se formó Cuando yo más me lo gozo Es que se pone sabroso Cuando yo más me lo gozo Es que se pone sabroso Y esa es la magia señores Cuando se juntan los cueros Bajo y piano acompañando Con la armonía me muero Me muero, me muero Tumba y bongo Tumba y bongo Bumba y bongo Bumba y bongo Tumba y bongo El bongo es lo más sublime Que se ha hecho pa' tocar son Repica bongo Tumba y bongo Tumba, 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 repica bongo Tumba y bongo Tumba y bongo Tumba y bongo Tumba y bongo Los cueros me llaman Los cueros de mi guaguaco Ay, vete pulata Y ponemos un rumbo Tumba y bongo Tumba y bongo Tumba y bongo La alegría caballero Yo la traigo Y es cuando más me lo gozo Tumba y bongo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!